Y en otros temas, el municipio cruceño en coordinación con el Senasac decomisó 70 kilos de embutidos que no tenían control sanitario. Aparentemente ingresaron de contrabando. En un operativo sorpresa que llevó a cabo el Departamento de Control de Productos de la Alcaldía, conjuntamente con el Senasac, se decomisó embutidos que provenían del Brasil sin ningún control sanitario. Fueron 70 kilos entre chorizos y mortadelas. Con el objetivo de precautelar la salud de la población, se ha coordinado con el municipio hacer el control de estos tipos de productos que están ingresando de otro país, en este caso Brasil. La empresa de origen no está habilitada para que se importe el producto a Bolivia. Por tanto, cualquier producto de ingreso que sea cárnico tiene que tener un permiso de importación y estos no lo tienen. Si ustedes ven, se expenden en el mercado, así a media temperatura, medio ambiente. En la etiqueta de las salchichas dice conservar congelado a 12 grados centígrados y no se está respetando la cadena de frío. En este caso, ¿en qué estado estaban siendo comercializados estos productos? Algunos, las mortadelas se los ha retirado así de la temperatura medio ambiente y los otros estaban en refrigeradores que no sabemos si está a la temperatura adecuada que requiere el producto. Y estos productos recomendamos nosotros a la población el no consumo de estos productos porque dudamos de su procedencia. Aparte de eso, no están cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura. Los comerciantes que fueron sorprendidos con estos productos serían reincidentes. ¿Serán pasible a sanciones económicas? No, no es la primera, ya este es un tercer operativo que vamos trabajando institucionalmente con el CINASAM. Se le da el comiso y se le deja un comparendo para que se presente acá en la oficina, en la oficina 18, para que se presente a pagar su multa. En las próximas horas, la alcaldía municipal procederá a la destrucción de los productos decomisados.